¡Feliz cumpleaños, Aura! Mi pequeña suavecita. Ahora, como es tradición, te daremos unos obsequios basados en lo que cada quien cree que te gustara. En mi caso, como ya estás en la edad, te regalaremos tu primer ratoncito de juguete. Y este se mueve al darle cuerda. Espero que te guste mi vida. Después de pensarlo, y en decidir regalarte una espada, no más no te vayas a lastimar. Yo te traje una caja. ¿Una caja? ¿En serio no se te ocurrió otra cosa? ¿Y qué? ¿Le gusta? ¿En serio no se te ocurrió?